Bien, pues la selección mexicana de fútbol sigue cumpliendo en este torneo de la Copa Oro, ganó su partido contra el equipo de Honduras y quiero preguntarles a todos ustedes qué opinan de este resultado, de esta victoria contundente sobre el equipo de Honduras por parte de la selección mexicana. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión y bueno, un juego que básicamente se resolvió en la primera parte. Vi en México en su aparato ofensivo, atacando de buena manera, igual Talavera me parece que no fue tan exigido en el enfrentamiento, en términos generales muy superior al equipo hondureño y haciendo simplemente lo que debe este equipo mexicano que había dejado ciertas dudas con los partidos contra Trinidad, contra el equipo de El Salvador, pero hoy bueno, contra Honduras al parecer retoman un poco el nivel. Habrá que esperar el rival, a ver quién termina por ser el equipo que enfrentará México. Podría ser Canadá, podría ser la escuadra de Costa Rica, va a estar interesante la semifinal y del otro lado ya se ubicó el equipo de Qatar, que podrá enfrentar a Estados Unidos o a Jamaica en la final. Veremos pues lo que sucede, buen partido de México y una victoria contundente sobre Honduras. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.